Y siempre es un placer visitar el stand hidráulica del NOA y a todos los que integran esta empresa familia, así que un gustazo. ¿Cómo estás Osvaldo? Muy bien Cecilia, muy bien. Sí, contento, contento otra vez con otra muestra. Había un poquito de temor y la verdad que después ustedes decidieron justamente todos los expositores acompañar al productor, ¿no? Es que yo creo que es el momento de acompañarlos, no de darle la espalda. Entonces suponía yo que había que estar presente. Y por eso también recibiendo a tantos productores, tantos amigos. Ah, bueno, sí, 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 una zona muy querida y bueno, los productores y clientes y no clientes, conocidos, amigos de la zona nuestra. ¿Cuántos años ya de hidráulica del NOA? Uy, de hidráulica del NOA, no, 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 nueve años. Ya nueve años. Nueve años, cinco visitas aquí a la Expo. Quinto año para mí. Bien. Y principalmente, ¿en qué sector, en qué rubro estás trabajando con más fuerza? Bueno, en todo lo que sea agrícola, el 70 al 80% del negocio. Hacemos vial, hacemos lo que es industria también. Tratamos de darle la solución al cliente. Eso, de acompañarlo siempre, ¿no? Ah, por supuesto. La idea es esa, apoyarlo y estar dándole soluciones. Claro. ¿Dónde te encuentran en el local? ¿Dónde se encuentran? Jujuy, 964. Perfecto. A media cuadra de Avenida Roca. Muy bien, muy fácil de llegar y el lugar de siempre. El lugar de siempre. Excelente. Muchas gracias por favor. No, gracias a vos, Cecilia. Gracias a vos, Walter. Gracias. Roda, como siempre, BWBA presente en Expo ProNord. Gracias. ¿Cómo te resultó este año la muestra? La verdad que a nosotros ya no nos sorprende. Es una muestra que es un clásico. Es la oportunidad para juntarse con los clientes, ver a mucha gente, compartir. La verdad que siempre lo apuntamos desde ese punto de vista que para nosotros es un evento no solo comercial, sino social. Así que lo disfrutamos. Hemos tenido visitas de muchísimos clientes. Así que también aprovechamos, obviamente, para hacer algunas ofertas comerciales, para cerrar algunos negocios. Pero la verdad que muy conforme en esto, como te vuelvo a decir, es un clásico para nosotros y muy conforme con la organización, con todo el evento. ¿Y cuáles fueron esas novedades que le estuviste compartiendo a los clientes en esas reuniones? ¿Qué es lo que se viene teniendo en cuenta que estamos en Presafra, no? Totalmente. Siempre aprovechamos la oportunidad y la fecha para, por un lado, presentar los nuevos productos. Siempre estamos lanzando nuevos productos. Hoy ya tenemos más de casi 500 ítems, casi 500 artículos. Así que aprovechamos para comentarles cuáles son los productos nuevos. Y también aprovechamos para algunas ofertas que tienen que ver con financiación, con algunos descuentos y demás. Así que esa también es una buena oportunidad para juntarse y para reunirse. Bueno, excelente. Entonces, ¿un balance positivo? Muy positivo. Yo te digo siempre, para nosotros esta muestra es siempre 10 puntos. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Gracias. Seguimos disfrutando del Expo Pronor y ahora estamos aquí en el stand del Pionero junto a Darío, que por segunda vez consecutiva están presentes en Expo Pronor. Así es correcto, Ceci. Hoy estamos nuevamente, como año consecutivo, como empresa, mostrando algunas novedades de lo que es el Pionero y lo que es Precision Planting, y sobre todo también Limagrain. Y bueno, más que nada en años con esto, con texto, hay que estar presente para, un poco también para hacer docencia, que es un poco la idea nuestra de los productos que tenemos, un poco enseñárselo al consumidor final que es el cliente, en definitiva. Exacto. ¿Y qué novedades están presentando? Bueno, dentro de lo que es Precision Planting, trajimos algunas novedades, muchas iguales ya son comerciales y otras que vemos que tienen un futuro próximo desarrollo. Estamos haciendo poco hoy por hoy lo que es fertilización líquida. Esa fertilización líquida es un producto que se llama Concil, que básicamente lo que es la aplicación en banda de productos líquidos nitrogenados. La novedad de ese producto, principalmente, es que vamos a poder regular no tan solo la dosis del productor, sino verlo habilitado en el monitor con precisión los litros que estamos aplicando, ¿verdad? Claro. Y dentro de lo que es Concil y lo que es aplicación de fertilizantes líquidos, tenemos aplicación en banda y otro producto que es aplicación sobre la línea. Claro. Y un producto que ya lo tenía Precision Planting y bueno, hoy lo estamos viendo como paleta completa de productos. Aplicación en banda de productos nitrógeno líquido y en línea de productos relacionados con lo que es el fósforo como arrancador. Otras novedades que estamos presentando tienen que ver con lo que es control de profundidad. Si bien no es un producto hoy comercial, lo que digamos justamente lo que te hablo de AC Escuela, explicar un poco la funcionalidad. Este control de profundidad lo que hace es un control de profundidad automático. Lo que hace Precision Planting es un sensor que se llama Smart Firmer, es buscar la línea de humedad y regular la profundidad de manera automática. Eso es como, y hasta se puede prescribir la profundidad de siembra o hacer un ajuste automático a partir de los valores que tenemos de Smart Firmer. Perfecto. Eso la verdad que vemos que tiene potencialidad para desarrollos agronómicos. Y dentro de lo que es Precision Planting hay otro producto que es, dentro ya lo que es la parte de dosificación, tiene que ver con lo que es el M-Set, se llama el producto, que es un selector de dosis. Podemos manejar multi-híbrido. O sea, en función de la potencia del OTI, elegir un híbrido u otro. Manejarse con una prescripción, sí, o manejarse con lo que es Smart Firmer también. En función de eso, todavía obviamente que hay una cuestión de desarrollo para poder explorar, digamos, la potencialidad de los híbridos, más que nada, ¿no? Bien, bien, perfecto. O sea, con la tecnología con la genética, en este caso. Bien. Y si hablas de genética, ¿sabes de Lima Green que están presentando? Sí, así es. Bueno, lo que ya, entrando un poco a lo que es genética, Lima Green como semillero, también está la tercera campaña. Dentro de lo que es el portfolio nuevo de lo que es semilla, estamos presentando un nuevo híbrido que fue concebido para lo que es el norte. Bien. Fue desarrollado exclusivamente para el norte argentino. El híbrido se llama LG36538. Es un híbrido víctera, sí, un víctera 3. La verdad que los datos de ensayo, ya es un producto comercial, pero la verdad que los datos de ensayo prometen mucho. Más allá de lo que es el evento para los insectos, le veo mucha potencialidad. Muchas novedades entonces. Muchísimas. Muchísimo y mucho trabajo también de estos años para comenzar primero con ensayos. Nosotros somos una empresa que a los productos los ensayamos a campo y los vendemos con conocimiento. Desarrollamos el producto y al cliente le ofrecemos un producto ya con la recomendación. Más allá de densidades, lo que son este ambiente y lo que el precision planting recomienda el producto para cada situación. Excelente. Bueno, ¿qué tal la concurrencia de productores? Las consultas con la tecnología? Y la verdad que hay mucho interés. Uno haciendo escuela, con lo que uno conoce, con lo que desarrolla, y venir a presentar a la expo, la verdad que nos suma muchísimo. Y obviamente con muchas consultas sobre todo, ¿no? Excelente. Cada vez con más fuerte el bien en las zonas. Así que felicidades. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video